Mientras tanto, en Cuenca y Guayaquil, varios usuarios optarán por ahorrar combustible, otros por cambiar a gasolina Ecopaís. Por su parte, los administradores de gasolineras manifiestan que ya se percibe una disminución en el consumo. Según propietarios y administradores de estaciones de servicio, el impacto ya se siente y será evidente con el paso del tiempo. La última cargadita con el precio anterior, entonces fue una venta de súper grande ayer. ¿De cuánto diferencia de lo normal que se hace un domingo? Yo diría que si quiero un 60, 70% más de lo que se vende normalmente. Una gran cantidad sí se han de cambiar, otros han de optar por comprar los octonajes y la gente que le gusta cuidar su vehículo han de seguir con la gasolina Ecopa. Los usuarios, por su parte, piensan en medidas para economizar gasolina. En comparación a los demás días está bien bajo, porque normalmente a esta hora, que es hora pico, eso está de estar un poquito más lleno. Sí, ahorita se ha bajado un poquito eso. Esperemos que más tarde comience a moverse un poquito más. ¿Qué pasa en el transcurso del día? Prender mucho el aire, cosas así, ¿no? Son cosas ahora que ahora tocará, pues, este... tratar de no consumir mucho. El aire apagado, los recorridos, menos recorridos, si me van a dejar, ya me vengo en bus. Estoy poniendo ECO nomás. Y para salvar el guardia, para salvar la vida del motor, ponerle esos galoncitos de octonajes. Van a ser mitad y mitad, las dos gasolinas mezcladas. Si continuamos así, tendré que vender este carro para comprar un carrito pequeño. ¿Qué más nos queda? Y a lo mejor, bueno, tendré que, los trabajos que tenía, voy a suspender. Es que, según dicen algunos, la calidad de la gasolina ECO no satisface, al punto de considerarla una alternativa. Cuando vino a la ciudad de Cuenca, el combustible Ecopaís, aumentó un poco la venta de super, porque gente no le parecía muy bueno el Ecopaís, entonces a unos otros nos aumentó la venta de super. Pero ahora, ahora esperamos que la gente se quede con el combustible super. Sandra Vélez, Telerama Noticias. Telerama Noticias.